Hola, soy el Doctor Jaime Otero de Lima, Perú y les hablo en nombre de Odonto Marketing. Hoy día vamos a tratar un tema bien bonito que hemos tenido oportunidad de tratarlo mucho en los cursos, de conversarlo en talleres y que la gente ha mostrado mucho entusiasmo sobre él. Muchos colegas o muchos estudiantes de Odontología me dicen, Doctor, usted siempre dice o expresa que uno debe ser conversador, uno tiene que ser socialito, uno tiene que saber tratar personas, pero yo soy tímido, me da vergüenza figurar, me da vergüenza que me vean, me da vergüenza ser la estrella de la reunión. No tiene que llegar a extremos, pero usted sí debe capacitarse, debe entrenarse en lograr establecer conversaciones adecuadas con terceros. Si usted es un tímido tremendo, puede usted dedicarse a trabajar en un laboratorio o a trabajar en el área de investigación. Creo que no hay necesidad de repetir porque se ha entendido perfectamente lo que quiero expresar. Hay trabajo, hay relación con personas, pero no tanto como si usted tuviera que atender a una persona nueva cada 30 minutos, cada 15 o cada hora. Usted lo que tiene que hacer es entrenarse con algún familiar que lo ayude, que le haga preguntas a solas para que usted no tenga problemas con su timidez o su falta de facilidad de palabras y usted de respuestas con voz clara, hablando en voz alta, que dure no menos de un minuto. Al principio le va a ser muy difícil, pero todo se coincide con entrenamiento. Si usted se preocupa de hacer estos ejercicios de respuesta pronunciando con claridad y en voz alta, pronto, más cerca de lo que usted se imagine, tendrá resuelto este problema. Si le es dificultoso hablar, tome clases de oratoria. Es importante. Si usted tiene temor de que los demás lo vean, haga teatro, tome clases de teatro. Esto he podido yo comprobar en muchas oportunidades, por lo menos 6, 7, 8 dentistas me han dicho doctor, tome clases de teatro, hago teatro y me sirvió muchísimo su consejo. Algo más que le puedo recomendar, lea, lea mucho. Leyendo se adquiere mucho vocabulario, se conocen palabras nuevas y usted sin pensarlo las va a usar con frecuencia durante sus conversaciones. Entrene frases de respuesta, frases de bienvenida, frases de saludo, frases de respuesta a las preguntas más frecuentes que le vayan a hacer sobre política, sobre religión, sobre actividades deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Si es tímido, recuerde que tiene un gran aliado que no le va a cobrar nada, el espejo. Hable frente al espejo y usted será el primero en analizar los gestos, las posturas y la manera como usted contesta, como usted conversa para poder relacionarse con personas. Si es tímido, entrenese.